¡El Mariachi Vargas de Tecalitlán! ¡Sí, señor! ¡Eso! ¡Así se habla! ¿Cómo están, chicos? Muy contentos, un poquito de frío, pero muy contentos cada año de estar aquí junto con nuestro público, nuestros seguidores del Mariachi Vargas de Tecalitlán. La verdad que la gente de Concepción de Buenos Aires siempre, cada año, se da cita en esta Plaza de Toros para acogerlos como en su casa, ¿no? Sí, la verdad sí, aquí ya tenemos, creo que más de 10 años viniendo, y la verdad siempre ha sido muy, muy, el trato muy agradable de las personas, los quieren mucho, los queremos mucho, y ojalá que no sea la última vez de regresar a este lindo pueblo. Yo sé que no va a ser la última vez, porque esto ya se convirtió en una tradición de aquí de Pueblo Nuevo, como que si no está en Vargas, la gente de aquí no es feliz. Yo creo que la gente, gracias, yo creo que la gente nos ha dado ese lugar, y bueno, pues les gusta la calidad a la gente, y aunque estamos en un pueblo lleno de tradiciones, la verdad, nos da mucho gusto que los empresarios cada día se preocupen por, como ahorita que ya arreglaron la plaza, ya está más techada, y eso es muy bueno, quiere decir que seguimos, que ellos se interesan en que este evento siga año tras año, y bueno, eso se lo vamos a también a, ojalá y quede para las tradiciones y los jóvenes también. Y la verdad que sí, ya con la plaza ahí está techada, ustedes que están arriba en el escenario, van a sentir menos el sereno, mejor para las gargantas y demás, ¿no? ¿Verdad que sí? Así es, así es, la verdad que estamos muy contentos de poder participar nuevamente en este año, aquí en Pueblo Nuevo, que nos van a invitar, estamos muy agradecidos, y pues bien apapachados, aquí hay dos, tres compañeros que ya son hijos adoptivos de aquí de Pueblo Nuevo. ¿Qué proyectos me traen? Porque yo sé que el María Echu Vargas nunca termina de trabajar, y nunca se cansa, aparte de las presentaciones, siempre nos tienen sorpresas nuevas. Este año 2017, ¿con quién nos van a sorprender? Bueno, pues vamos a tener gira como año con año en los Estados Unidos. Este año 2017 vamos a presentar nuevamente la ópera con mariachi, que el mariachi Vargas es el primer mariachi que hace una ópera, ahora sí, de mariachi, con cantantes de ópera, con sopranos, tenores, y la verdad que es algo, una experiencia muy bonita. A mí me dio, yo tengo tres años apenas en el mariachi Vargas, y el primer año me tocó la oportunidad de tocar esa ópera, de cruzar la cara de la luna, y es una experiencia bellísima. Para nosotros y para la gente que va a escucharlo, pues se lleva una gran sorpresa, y sale hasta llorando, la verdad, de tan bonito, de sentirse orgullosamente uno mexicano. Entonces, ¿la van a presentar? ¿Dónde se van a estar presentando de nueva cuenta con esta ópera? Ah, la ópera la vamos a presentar en Fort Worth, en Dallas, ahora en abril y mayo. Las familiares que tengan allá en Estados Unidos, a todos los paisanos que están aquí en México y que tienen familiares allá, y si nos ven a otras fronteras a través de TVRI, pues allá nos esperamos. Y bueno, aparte de Estados Unidos, tenemos una gira a Europa este año nuevamente, muy contentos de estar por allá, y bueno, todo Latinoamérica siempre nos presentamos, bodas, quince años, bautizos, divorcios, cesáreas, papá Nicolás, todo lo que se le ofrezca. En el rancho grande, allá donde vivas, había otra rancherita, que alegría de medicina, que alegría de medicina. Recoyecer tus canzones, como los usa el ranchero, y que se los comienzo de ganas, y luego, se los sacamos del pueblo, allá en el rancho grande. ¡Gracias! 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 Ya no sueñes, no diré como nada Han nacido en mi rancho dos arbolitos Dos arbolitos que parecen quebrero Y desde mi casita los dos sonidos Cuando el abrazado ya es del cielo Y échale al grito Arbolito, arbolito Arbolito, arbolito Mirando al cielo Mirando al cielo Mirando al cielo Allá, atrás de la montaña, donde temprano se oculta el sol, que no me arrancó triste y enamorada y a mi amor. ¡Ay, por eso que te vas, para nunca volver, no me digas adiós! Vuelve a regalar con tu amor al ranchito que fue de mi vida ilusión. ¡Ay, por eso que te vas, para nunca volver, no me digas adiós! ¡Ay, por eso que te vas, para nunca volver, no me digas adiós! ¡Ay, por eso que te vas, para nunca volver, no me digas adiós! ¡Ay, por eso que te vas, para nunca volver, no me digas adiós! ¡Ay, por eso que te vas, para nunca volver, no me digas adiós! ¡Ay, por eso que te vas, para nunca volver, no me digas adiós! La vida que me muestra Hoy gracias al cielo Por haberte conocido Por haberte conocido Hoy gracias al cielo Y de cuando a las estrellas Lo vim de sentir Lo vim de sentir Cuando te conocí Hoy gracias al cielo Por haberte conocido Hoy gracias al cielo Y le cuento a las estrellas lo bonito que sentí, lo bonito que sentí, cuando me conocí. Solo quiero decir que no se me pasa a explicar lo que te quiero contar. Solo quiero decir que no se me pasa a explicar lo que te quiero contar. Y le cuento a las estrellas lo bonito que sentí, cuando me conocí. Solo quiero decir que no se me pasa a explicar lo que te quiero contar. Mi corazón empieza a mojar, sabes a gozar. Le quiero, te ven, te adoro y te deseo. Que niño ven y te quale a la paz. Gracias al cielo por haberte conocido, por haberte conocido. Gracias al cielo. Y le cuento a las estrellas lo bonito que sentí, lo bonito que sentí cuando te conocí. Gracias al cielo. Gracias al cielo. ¡Suscríbete al canal!